Harvey Weinstein Foto de Rolling Stone La acusación formal se hizo por parte de un jurado de Nueva York. Harvey Weinstein fue acusado formalmente por un jurado de Nueva York por violación. En un inicio, los abogados de Weinstein revelaron que el exproductor de Hollywood se reservaría su derecho a declarar debido a que no contaba con suficiente tiempo para preparar su defensa. Foto de Reuters Weinstein fue acusado por decenas de mujeres que lo señalaron por acoso sexual y violación y quienes aseguraron que el exproductor usó su poder en el mundo del espectáculo para cometer este tipo de delitos. Con información de F. Acusación Harvey Weinstein Violación la temática dará continuidad a la relación entre Maléfica y la Bella Durmiente, quienes forman nuevas alianzas para enfrentarse con sus adversarios. Continuar leyendo sus representantes legales argumentaron que Weinstein no contó con suficiente Tiempo para prepararse para testificar ante las acusaciones. Continuar leyendo el personaje podría morir en el final de la novena temporada aunque no se han revelado los detalles de la salida de su intérprete de la producción. Continuar leyendo.